Un maíz molido, el picante del chilere, hace mi tato cuyana, una muchacha bonita, y el suelo hecho en la para, yo le quiero decir a usted, las cosas buenas del ARA son todos ustedes también, no solamente lo natural, sino que ese accionar, ese corazón grande por hacer las cosas buenas, esas son las cosas buenas del ARA. Bueno, y entre las cosas buenas, la abundante agua que tenemos si la cuidamos, Luis, si la cuidamos, explícame el tema de la cosecha del agua. La cosecha del agua, sí, ciertamente, en estos tiempos de crisis, uno aprende a valorizar las cuestiones que uno considera normalmente rutinarias, que es, por ejemplo, abrir el grifo, abrir la llave, y ahí está el agüita que sale, tomarte una ducha de 15 minutos, media hora, usar las mangueras para limpiar las aceras de la casa. Impresionante que yo no entiendo cómo hay gente que le pega la manguera a la acera. La manguera a la acera es para limpiar o lavar el carro con la manguera, y entonces tira la manguera ahí, la manguera agotándose. Entonces, que uno cree que esto es, bueno, pues, algo cual tú puedes darte el lujo de derrochar y que eso se mantenga, pues, indefinidamente en el tiempo. Entonces, cuando vienen estas situaciones, ¿verdad?, que son planetarias, ¿verdad?, porque no escapamos, nosotros vivimos en el planeta Tierra, tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que el recurso agua no es como se pensaba mal entendido desde hace, con otras orientaciones, de que eran recursos naturales permanentes, que no se, vamos a decir, renovables y no renovables, que se llamaban. Ahora, es decir, como que si esa agua nosotros la pudiéramos disponer a nuestro antojo. Entonces, una de las cosas que los pueblos deben aprender, ¿verdad?, en medio de las crisis, es entonces a tener otra manera de conducirse y otra manera de visualizar la sostenibilidad ambiental. O sea, es decir, cómo se sostienen, no solamente esta generación, sino las siguientes. Entonces, una de las cosas que hemos querido desarrollar, inculcar en nuestros contactos con las comunidades, es ciertas prácticas, ¿verdad?, como lo hablaban en el anterior, en el anterior segmento, por ejemplo, la posibilidad de crear huertos familiares, por ejemplo, huertos comunitarios. Voy a eso, la cuestión de cómo administrar mejor el recurso agua. Esto, por ejemplo, es algunas prácticas en las casas. ¿Cómo, por ejemplo, que si nosotros tenemos una manera de conectar, por ejemplo, a través de canales, ¿verdad?, el agua de lluvia y que cuando entonces mantener esa canal, ¿verdad?, en el mejor estado de limpieza posible, y entonces esa canal conectarla a un recipiente, ¿verdad?, cuando vengan estas lluvias que ya están comenzando a entrar en el país, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo le estamos diciendo a la gente que si a través de unos sistemas que le puedan conectar a ese envase, un filtro, ¿verdad?, o una mallita, para que entonces el agua que venga por allí llegue a ese recipiente, y entonces, bueno, con la lluvia, una lluvia de allá de 15 minutos puede llenar un tubo de 60 litros, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que eran impensables o eran poco, eran delegnables. Pero, ok, ok, vamos a entenderlo como una manera de ser ecológico, pero antes de decir, bueno, es un retroceso que a mí me tiene que garantizar el agua. Ok, ok, el hecho de no implica qué. El hecho de que el compromiso del Estado como proveedor, ¿verdad?, del saneamiento ambiental y de la disposición y la distribución del agua, y que el agua nos llegue a nuestras casas, es un compromiso que está allí, y no es porque yo forme parte de las autoridades ambientales del Estado, sino que también entonces hay un esfuerzo que se hace en esa materia, permanente. El equipo de Hidrolara, ¿verdad?, sabemos, y no solamente el equipo de Hidrolara, sino que también desde el punto de todos los entes nacionales involucrados en ese aspecto, estamos permanentemente involucrados en que el servicio cada día vaya mejorando cada día más. Pero también la ciudadanía tiene responsabilidad, o sea, lo que se llama la responsabilidad ambiental compartida, para que, o con otros procedimientos, ¿verdad? En la aplicación, cuando nosotros hablamos, Gerardo, de la aplicación de las tres R's ecológicas, ¿verdad?, que fundamentan, en buena parte, el cambio de filosofía, el cambio de manera de conducirnos con el ambiente. ¿En qué se fundamentan estas R's ecológicas? La reducción del consumo masivo, ¿verdad?, esa concepción de que en la medida que yo tenga más, soy más. Si yo tengo muchas cosas, materiales, bienes materiales, entonces tengo una mayor... Pero eso, usted me va a perdonar, Luis, pero yo creo que esta generación no va a ver ese cambio, ni que empiece. Son 40 años, mínimo. Bueno, pero tenemos que comenzar con los más pequeños, con los jóvenes, con un cambio de... tenemos que inculcar, a través de la educación ambiental, ¿verdad?, un cierto cambio de valores, ¿verdad?, que nos lleve a una mayor armonización con los valores de la naturaleza, ¿verdad? Porque el sistema hasta ahora nos ha traído, ¿verdad?, hasta este punto de deterioro, ¿verdad?, y de agresión al ambiente, es en base a esa concepción, ¿verdad?, de que los recursos son infinitos, de que la posibilidad de que nosotros, de tener un modo de vida al estilo del American Wildlife, ¿verdad?, ese modo de vida de agresión a la naturaleza, del concepto de vida, de tener... ¿Y por qué la etiqueta y en inglés? Ah, bueno, porque ahí ha habido un modelo, ¿verdad?, que desde el mundo capitalista, ¿verdad?, que el modelo de ser feliz, que el modelo de calidad de vida, ¿verdad?, es copiar los parámetros de ese primer mundo. Entonces, fíjate, no porque lo diga Luis Sánchez, distintos científicos, estudiosos, investigadores en la materia, ¿verdad?, y en distintos congresos y cumbres ambientales que se han dado a lo largo de los años 70 hasta ahora, ¿verdad?, se ha llegado a la conclusión de que si la humanidad sigue en esta agresividad, en esta relación desarmónica con la naturaleza, se necesitarían aproximadamente, y no lo digo yo, ¿verdad?, lo dicen esos documentos, se lo dicen en esos trabajos de investigación de muchos años, que se necesitarían para los próximos años, ¿verdad?, dos planetas-tierra, dos planetas-tierra para asegurar esa... Estamos en una carrera increíble por acargo de la naturaleza, pero etiquetarla y decirlo en inglés, o sea, me parece que es un anacronismo, porque los japoneses también tienen tecnología, y los suizos tienen tecnología, y tienen calidad de vida... Me refería particularmente al modelo de relación, y cuando yo digo en inglés, bueno, recuérdate que en inglés es el segundo idioma más hablado en el planeta-tierra después del mandarín, entonces, se ha hecho como una... Sí, pero en estos momentos termina siendo una etiqueta. Bueno, ok, podemos verlo como un estilo de vida, ¿verdad?, inapropiado desde el punto de vista ambiental, el creer que, por ejemplo, si yo no tengo un televisor en cada cuarto, entonces soy menos que nadie. Si en la familia hay cuatro miembros, cada quien tiene que tener hoy en día un celular, que en cada cuarto hay un televisor, que en cada habitación tiene que haber un aire acondicionado. Ese tipo de... que si hay cuatro personas en la casa, entonces tienen que haber cuatro vehículos. Entonces, ese tipo, ¿verdad?, ese tipo de... ¿Y qué sugiere antes? O sea... O esa concepción de la vida... Ahora pregunto, le pregunto a Luis Sánchez, ¿qué sugiere entonces? ¿Que la gente no tenga celular? Es que no, por no... No, no, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Que la gente no haya los cuatro celulares, o que tenemos que compartir carros uros. Al regreso, quiero la respuesta, ante el planteamiento, ¿qué vamos a hacer? O sea, ok, está mal que todos tengan celular en su casa, que todos tengan celular... No, que está mal que todos los miembros... No, ya va, dije que sí, ya va, ya va. Que los cuatro miembros de la casa tengan celular, está mal. Que tengan un televisor en cada cuarto, está mal. Y que tengan carros. Vamos al regreso con Luis Sánchez, 0414-505-1932. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!